Nos encontramos con Manuel Bermúdez de Nitrajim. Él va a comenzar la charla en instantes acá en la Asociación Rural de Chivilcoy, en esta charla organizada por la firma Verde Siembra y Nitrajim. Un tema muy amplio que vas a tocar, que es la fertilización, y vamos a tocar la primera parte en soja, ¿no? Sí, correcto. Bueno, antes que nada, muy buenas noches a todos. La verdad que la temática del día corresponde a la fertilización en soja y la idea es abordar primero los criterios de fertilización en los suelos, o sea, hablar de lo que significa la filosofía de suficiencia y de la reposición y mantenimiento, para después entrar a abordar en los diferentes nutrientes, la demanda de nitrógeno, la de fósforo, la de azufre y el boro, que vendría a ser el tercer elemento importante para el cultivo de soja. Bueno, el primer paso, con todo lo que vos dijiste, sería saber dónde estamos, y para saber dónde estamos hay que hacer análisis. Correcto, sí. A ver, metiéndonos de lleno lo que sería la parte de fertilización fosforada, el indicador que tenemos por hoy, el único que existe, es el análisis de suelo, por lo tanto necesitamos realizar análisis de suelo, pensar que el promedio en la Argentina está en el nivel de 250 hectáreas, un análisis de suelo cada 250 hectáreas, eso es muy bajo, por lo tanto hay que fomentar e incentivar ese análisis de suelo, y una vez que tenemos, básicamente determinar en qué niveles críticos estamos. Para la soja, el nivel crítico está en los niveles de entre 10 y 12 partes por millón, eso significa que por debajo de ese nivel crítico, de esas 12 partes por millón, aumenta la probabilidad de respuesta al agrego de fósforo, y por encima disminuye el nivel de respuesta, o la probabilidad de respuesta. Bueno, es evidente que el productor pone más fertilizantes si el número le cierra, porque en definitiva es un negocio. El productor ha comenzado a hacer las rotaciones correspondientes, cuando por ahí se sacó las retenciones, que era una carga importante, pero vos creés que estás recorriendo en todos lados y el productor ha hecho un cambio para bien en estas cuestiones para fertilizar? A ver, yo creo que se está empezando a tomar conciencia a nivel país, todavía es bajo el nivel de análisis de suelo que se hace, y todavía es bajo la reposición de fósforo que se hace para el nivel de extracción que tiene por parte del cultivo, pero habiendo dicho eso, en general estamos en niveles donde para la soja puntualmente estamos un poquito por debajo de lo que la soja extrae. Aquellos productores que fertilizan lo terminan haciendo con dosis bajas de 40, 50 kilos de monoamónico, pero lo que vemos es que cuando utilizan un criterio de fertilización para la rotación, quizá para los maíces fertilizan un poquito más a lo que se extrae el cultivo maíz y ese residual que le queda para la soja. Lo que nosotros estamos viendo con varios ensayos son que estamos viendo respuestas importantes al agregado de fósforo para la soja cuando nos pasamos de esos 40 o 50 kilos que nosotros llamamos que es la dosis del productor y que va en la línea de siembra. Por lo tanto, con niveles de fósforo en el suelo de 4, 5, 6 partes por millón, aplicaciones al boleo en el invierno anterior donde la logística y la facilidad es mucho mayor, me permitiría o es una alternativa agregar mayores cantidades de fertilizante fósforado y que no afectarían al cultivo de soja cuando se quiere aplicar en la línea de siembra que generalmente no tolera por una cuestión de fitotoxicidad más allá de niveles de 30 o 40 kilos. ¿Cuál sería la dosis que recomiendan ustedes? Obviamente tenemos que partir siempre, volvemos atrás a hacer un análisis de suelo para saber qué tenemos porque tampoco es cuestión de tirar fertilizante donde por ahí no se necesita tanto, que no le viene mal, pero sí donde hace falta. Sí, no hay un número, no es un número, un valor de fertilizante, de vuelta, es un criterio más amplio el que hay que aplicar, hay que interpretar primero el sistema en el que estamos parados, o sea, estamos fertilizando solo el cultivo o fertilizamos un sistema que es una rotación, estamos en determinados ambientes. No es lo mismo productores donde hacen secuencias continuas de soja, donde todos los años soja sobre soja, versus aquellos productores donde hacen una rotación con maíz, trigo soja, soja. Y por el otro lado, otro punto importante es que no es lo mismo sobre tierras arrendadas que sobre tierras de campo propio. Entonces, todo ese conjunto hace de que las decisiones sean bastante complejas, bastante dinámicas, técnicas y que no sea una receta de un único valor. Nosotros, nuestro foco es entender el sistema, entender dónde estamos parados de la fertilidad desde un todo, desde el suelo y desde el cultivo. Desde el cultivo, cuál es la demanda que tiene, o sea, cuál va a ser la extracción que tiene, y desde el suelo para ver en qué niveles está, ¿no? Así que, en realidad, de vuelta, mínimamente tratar de cumplir los niveles de suficiencia para la planta. Los niveles de suficiencia, básicamente, son aquellos donde llegamos a ese 90-95% de rendimiento relativo máximo, y que es lo que deberíamos cumplir. O sea, esas serían las dosis óptimas si queremos aplicar para fósforo, ¿no? Pero bueno, como les mencionaba al principio, también están los criterios de reposición y mantenimiento, es fertilizar parte del suelo, o sea, si un suelo está por debajo de esas 12 partes por millón, fertilizar el suelo, es decir, agregar parte de ese fertilizante fósforado al suelo para subirlo al nivel crítico y después aplicar lo que requiere el cultivo. Eso es otro criterio de fertilización donde fertilizamos suelo más planta. Gracias.